Nosotros, y lo quiero decir aquí abiertamente, tenemos información de que hay ciertas corporaciones electorales que no están firmando las papeletas atrás, las papeletas de votación. Las están dejando en blanco o solo con una firma. Cuando viene alguien identificado con alguien, con otro candidato, con Rómulo Rux, agarran y le dan la papeleta que no está firmada por ambos miembros de la corporación electoral y cuando van a contar los votos, entonces anulan ese voto. Yo quiero hacer un llamado a todos, a todos los partidos, esto no solamente me afecta a mí, a todos los partidos, a todos los observadores, al tribunal electoral. Cuando te dan la papeleta, garantiza que está firmada atrás por el presidente y el secretario, para que no te anulen el voto.